Muchas gracias. Un saludo a todos los representantes de los medios de comunicación, a la presidenta del Comité Directivo Estatal, Genoveva Huerta, al coordinador del Grupo Parlamentario, a las y los diputados. Gracias. De su presidenta del Congreso, proteger la integridad de los integrantes de la Cámara de Diputados y en este caso apelaremos a las instancias de la mesa directiva para que quede claro ante el gobernador de Puebla y ante todo el país que los derechos políticos y la integridad de la diputada estarán protegidos por la Cámara de los Diputados. Esta es mi declaración. Con base en el artículo 22 de la Ley Orgánica, vamos a solicitar ante la mesa directiva a la que acudo como vicepresidente representando los intereses del Partido Acción Nacional, que se tomen las medidas necesarias para exigir al gobernador del Estado Barbosa que se garantice la integridad y la seguridad de la diputada Verónica Sobrado, se respeten sus derechos políticos y se le den plenas condiciones para que pueda ejercer sus funciones como legisladora. Esta es una función, esta es una acción que corresponde a la facultad de la presidenta de la mesa directiva y acudiremos a ella formalmente para pedir su intervención. Derivado de esa intervención, se verá cuáles son las siguientes acciones, pero de antemano no descartamos ninguna medida legal que esté a nuestro alcance para respaldar a la diputada Verónica Sobrado. Gracias por ver el video.